David, ¿qué fue lo que ocurrió este fin de semana? ¿Qué le pasó a tu hermana? Bueno, después de serios incidentes que estuvo el día 31 de la mañana, mi hermana, donde él la tomó del cuello, la pareja de él, la pareja de mi hermana, la tomó del cuello de tal forma al levantarla en el aire, 7 de la mañana, del 31. Entonces mi hermana, a razón de ese hecho, se quedó en la casa de mi mamá para el otro día ir a retirar sus cosas con un móvil policial, con efectivo de la policía. Y aún así, en esa situación, con efectivos de la policía afuera, del domicilio donde vivían, este tipo le agrede a mi hermana con la masa y, bueno, tiene varios golpes mi hermana en la cabeza. O sea, aún con los efectivos policiales afuera, el tipo aún así consideró ser violento. ¿Ya había tenido denuncias contra esta persona por agresiones similares? Sí, son muchísimas. Son 20 y pico de denuncias. No podemos especificar justa porque ya perdimos la cuenta. Pero son en comisarías de la mujer, en fiscalía, en la comisaría primera de Zarate. Y la ha golpeado, tanto en los domicilios que vivieron como la vía pública. Y entonces eso es lo llamativo, que a raíz de tanta cantidad de denuncias, nadie hizo nada. Y aún con este hecho, bueno, esperemos que en este día, el juez pueda tener un poquito de sentido común para mandarlo a prisión al tipo. Porque también, como las lesiones no son graves, no sé qué más tendría que haber pasado para que diga que son lesiones graves, también el juez podría ver que no es un intento de homicidio. Entonces eso es lo que nos tiene preocupados. ¿No está caratulado de esta manera, como intento de homicidio, ni como lesiones graves todavía? No, no, por ahora él está aprendido o detenido, pero el juez iba a dictaminar hoy, o sea, el futuro procesal de este individuo. ¿Cuáles son las secuelas que le quedaron a raíz de estos golpes? Mirá, en principio le hicieron una tomografía, la trasladaron a la capilla, porque acá el tomógrafo no funciona. Pero hay que hacerle otra porque tiene mucho sangrado y está muy hinchada, entonces hay que hacerle otra tomografía para ver si no van a quedar consecuencias. Esperemos que no. ¿Esto se ve aquí en la ciudad de Zarate? ¿En qué lugar? ¿En qué punto? Sí, el lugar es conocido. La dirección es la entrada del Coypan 6, es Antártida, Argentina y calle 50. Un galpón azul es muy conocido porque se ve cuando vos pasás por Antártida. ¿Por qué estaban en este lugar? Porque el tipo trabajaba ahí, hace muchos años que trabaja ahí, es soldador, y ahí es un galpón donde hacen piezas para fábricas, algo así. Y de tal manera que se la llevó a vivir a mi hermana ahí, no sé si con conocimiento del propietario del lugar o del patrón, pero el tema es que hace tres meses que estaban viviendo ahí. ¿Y cuál es el nombre y apellido de esta agresora? Néstor Fabián Zarate, oriundo de San Luis, pero hace muchos años que está aquí en nuestra ciudad. Ella intentó salir de toda esta situación, pero no encontró la ayuda adecuada todavía. Claro, la pregunta inmediata de la sociedad es decir, ¿y qué hace tu hermana con un enfermo o eso? Pero no es fácil zafar de una situación así, porque el tipo, como tiene una hija en común, la cual presenció el hecho también de los mazazos, como tiene esa hija en común, él siempre se agarraba de eso para retenerla o para hacerla volver. Y ya sea en el domicilio donde estaba, donde la encontrara o en plena calle, delante de la gente, le pegaba. Una vez hasta en un colectivo le pegó, arriba de un colectivo. Entonces nosotros necesitamos que la justicia nos responda esta vez, ya que no hicieron nada con las 20 y pico denuncias, que esta vez puedan tener sentido común y decir, bueno, merece estar preso. ¿Y qué pasó con este agresor? Él está, como decía David, está prendido, en este momento está prendido y va esperando también lo que dictamine el juez. Ya que por lo pronto se está recuperando, se queja de los dolores, ella dice que en el primer golpe que recibió ella después no se acuerda nada. Los chicos de ella están con nosotros, con mi esposa y yo, bien, salvo la niña que cada tanto, bueno, recuerda lo que pasa y tenemos que estar distrayéndola, porque presenció todo, lamentablemente pudo ver eso. Y bueno, al terminar el episodio, la policía se llevó a este tipo, a la comisaría, pero después cayeron al hospital. Al mismo hospital donde fue atendida a mi hermana estaban ahí. La razón, no sé, que habrá aludido, habrá querido decir él. Pero bueno, nosotros no estábamos en ese momento cuando él llegó esposado y todo. Justo mi mamá que estaba ahí, porque se fue para allá, lo vio. ¿Han sido incluso miembros de su familia agredidos por esta persona, como por ejemplo su mamá? Exacto, sí, una vez que mi hermana había ido, porque ellos vivían en Villa Rosa, por Escobar, habían ido a buscar también ropa y cosas, porque una de las tantas veces en las que mi hermana se separaba de él, fue acompañada por mi mamá y él la golpeó, golpeó a mi hermana y a mi mamá. Entonces, bueno, nosotros ya de última habíamos tenido una reunión con él, diciendo que, bueno, ella había decidido volver con él. Dicimos, bueno, si es la decisión de ellos, nosotros la respetamos como familia, pero siempre advirtiendo de que si pasaba algo, nosotros teníamos que intervenir. No con violencia, pero bueno, estas cosas no se pudieron, se fueron de control. Más que nada por parte de él, porque mi hermana siempre intentó la familia, sus hijos, o sea, lo que corresponde. Más de 20 denuncias y la situación contiene igual. Siempre igual, siempre igual. ¿Tienen temor de que le pase otra vez o algo más grave a su hermana? Bueno, no, ya en este punto nosotros tomaríamos todas las precauciones. Aunque ella quiera decir, bueno, no, a pasejarle de estar siempre alejada de él. Pero bueno, como estábamos diciendo desde un principio, esperamos que la justicia lo cierre, de una. Porque si bien mi hermana se salvó, por decirlo así, el intento estuvo. No fue un solo golpe, fueron varios. Ella tiene, además del golpe en la cabeza, toda la cara hinchada, los dientes rotos. Y bueno, no puede hablar, apenas balbucea. Y tenemos que estar ahí entendiendo todo lo que dice. Lo bueno es eso, que ella se está recuperando. ¿Cómo se ha terminado? En el hospital Virgen del Carmen. ¿Cómo fue la respuesta policial en el día del hecho? Y bueno, justo la policía estaba en ese momento ahí. O sea, que él fue aprendido, fue a ir al hospital y después ahí a detención. Pero bueno, estamos esperando lo que vaya a pasar con él, según el juez. Me imagino que solicitarán ayuda por parte de los psiquiatras. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, bueno, vamos a ver también cómo está ella. Por lo menos lo que nos han dicho los médicos, que ha respondido bien a las preguntas. A veces se pierde, pero bueno, como nos decían ellos, la situación de los golpes. Gracias.